En una persecución de película, las autoridades de Policía Nacional a través de un llamado de la comunidad llegaron en primer lugar hasta el barrio Cincuentenario, donde dos hombres en una motocicleta presuntamente habían hurtado en un establecimiento en ese sector. Uniformados, al percatarse que los sujetos tenían armas, de inmediato reaccionaron y emprendieron el seguimiento. Llegaron acá, lo guardaron ahí, ahorita lo sacaron, empezaron a tirar roca. Al llegar hasta el barrio Buenavista, los sujetos se escondieron en una casa que se encontraban en una vivienda desocupada, donde la comunidad los aprendió y la motocicleta en que se movilizaban la incineraron cerca a la vía principal. Siendo aproximadamente las ocho y media de la noche, la comunidad alerta acerca de dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta y que habían intimidado a una persona con arma de fuego y le habían hurtado sus pertenencias. La patrulla del cuadrante, en inmediaciones del barrio Cincuentenario, logra visualizarlos, les ordena que paren para registrarlos. Es el momento que ellos desenfundan un arma de fuego y realizan varios disparos en contra de nuestros informados que afortunadamente y gracias a Dios no logró impactarlos. Por varios minutos estos sujetos fueron retenidos, donde la comunidad los esperaba con palos, piedras y otros elementos. Al hombre le hallaron un arma de fuego que fue incautada por las autoridades. Hemos hecho acercamientos, inclusive agradecerles a ustedes que nos han ayudado a mediar y apaciguar la comunidad. No es el ejercicio ni queremos confrontar con la comunidad y que, como les decía, minutos antes nos uníamos para capturar a unos ladrones, ahora en la extracción resultemos nosotros peleando comunidad con policía. Es un llamado a la tolerancia y a no usar la mano propia como justicia y evitar que se presenten al máximo este tipo de agresiones y que de pronto la comunidad no vaya a ser afectada ante la justicia por cometer algún delito como lesiones personales, tentativas de homicidio o en el peor de los casos homicidio. Según lo manifestado por el comandante del primer distrito, Carlos Ardila, asegura que la persona capturada era un delincuente reconocido de la Comuna 6 quien salió días antes de la cárcel.